Cuatro flamencos fueron recuperados por las autoridades. Según información de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, los animales silvestres fueron encontrados por un caminante que observó dos cajas moviéndose a un costado de la vía, por lo que de inmediato dio aviso. Estos animales son de distribución de la costa atlántica y lo particular de este caso es que los encontramos en el sentido sur del país, hacia el centro, es decir, venían como del sector del valle y entonces ahí son situaciones a investigar porque no es lógico ese movimiento de estos animales. Se presume que las aves iban en un vehículo que venía entrando al departamento del Quindío procedente del Valle del Cauca y que una vez los traficantes observaron los fuertes controles contra el tráfico ilegal de fauna silvestre que allí adelantaba la CRQ y la Policía Nacional, los abandonaron. Al parecer se enteraron de que el retén de la herradura estaba con mucho movimiento y fueron abandonados a la orilla del camino y gracias a la acción rápida de la policía fueron recuperados, traídos hasta aquí, hasta la corporación, donde nos encontramos en unas condiciones pésimas, amarrados con cintas, inmovilizados totalmente, con un riesgo grandísimo de que puedan morir. Gracias al trabajo coordinado entre el grupo de carabineros y guías caninos de la Policía Nacional y el personal de fauna silvestre de la Autoridad Ambiental se dio traslado a estos animales para que personal experto iniciara los procesos de rehabilitación.